¡Quedarse solo en la casa es genial! ¡Estoy de acuerdo! Solo estamos nosotros. ¿Cómo es que mamá y papá no nos dejan hacerlo seguido? Ya estamos grandes. ¿Qué fue eso? Esos niños sí que son ruidosos, hay que decírselos. Oigan niños, jueguen en silencio. Quiero ver la tele. Sí. La... vamos los platos. Claro, así que están acomodándose solos. Sí, los platos hacen eso. Súper normal. Ajá. Siempre hacen eso. Los vecinos de arriba sí que son ruidosos. Me hacen sentir incómodo. Sí, sí, a ver. Oigan, vecinos, no sean tan... ruidosos. ¿Elaya? Sí. Arriba no hay vecinos. ¿Qué ganamos estando aquí abajo? Oye, todos saben que si tenemos los brazos y piernas cubiertas no pueden tocarnos. ¡Qué tontería! Claro. No hay nadie más en la casa. Seguro lo imaginamos. A veces hay ruidos en las casas. Revisaré el baño. ¡Ve al pasillo! Lo sabía. ¡Ah, bueno! Pues, me voy. Adiós. ¡Te atrapé! Debería apagar esto. ¡Santa cachucha! ¿Encontraste algo? No, ¿y tú? Nada. Ok. Mejor veamos la película. Creo que hay alguien afuera. Deberíamos ir a ver. ¡Bien! Primero iré a buscar mi trofeo de karate. El que gané venciendo unos tipos porque soy cinturón negro. Shiloh, tú no sabes karate. ¡Cállate! Ok. Solo mira, solo mira, solo mira. Sí miramos. Podríamos ver algo. Sí, ese es el problema. Que sí veamos algo. Tenemos que ver. Deberías ver tú primero. ¿Qué? Lo haremos juntos. Bien, a la cuenta de tres. Ok. Uno. Dos. ¡Tres! ¿Por qué no miraste? ¿Pero viste algo? No. Ok. ¿Te imaginas si hubieras visto algo? No hay nada. Ok, vamos. ¿Me estás usando como escudo? No, claro que no hago eso. Voy detrás de ti. Exacto. Bueno. Y no corres. Por favor, no voy a correr. Voy a protegerte. Por ejemplo, si algo saltase a nosotros, yo me pondría enfrente y... No había nada. No le contemos esto a nadie. Mejor veamos la película y olvidemos lo que pasó. Salud. Me preocupa que te resfríes. Gracias. De hecho. ¿Elaiha? Sí. Acabas de decir... Salud. Me preocupa que te resfríes. No. ¿Por qué? ¿Qué harás con eso? Agua bendita. ¿Cómo la conseguiste? Yo la bendije. Eso cuenta. Me hice en mis pantalones. Hola, chicos. Encontré mi gecko. Yuda, ¿tú no fuiste al cine con mamá y papá? No. Me quedé en casa para buscar mi gecko. ¿Te quedaste? Sí. Aquí estuve siempre. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Sí, lo sabíamos. No nos asustamos. ¿Acaso gritaste que te hiciste encima? No. 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 Gracias por ver el video.